En un mundo que vive sin amor eres tú mi libre canción y la inmensidad se abre alrededor más allá del límite del corazón Nace el sentimiento en mitad del llanto y se eleva altísimo y va y vuela sobre el gesto de la gente a todo lo más noble indiferente ajeno a beso cálido de amor de puro amor En un mundo que prisionero es libre respirábamos tú y yo pero la verdad clara brilla hoy y nítida su música sonó nuevas sensaciones nuevas emociones se expresan ya purísimas en ti El pelo del fantasma del pasado cayendo deja el cuadro inmaculado y se aja un viento tímido de amor de puro amor y se aja un viento tímido de amor y se aja un viento tímido de amor y se aja un viento tímido de amor